Ahora vamos a ver qué son los eventos. Un evento es una acción que hace que algo ocurra. Por ejemplo, en un aeropuerto, para que despegue un avión, un controlador informa al piloto y el avión despega. El despegue del avión ha sido desencadenado por el evento de informar al piloto. En una web existen muchos tipos de eventos. El clic del ratón para abrir un elemento determinado, presionar una tecla o enviar un formulario. Pero no solo estos. También cambiar el tamaño o cerrar un navegador, finalizar la carga de una página web, reproducir, pausar o finalizar un vídeo. En estos casos, lo que ocurre a continuación de los eventos se debe a la ejecución de porciones de código. En todos los eventos hay un publicador y un suscriptor. El publicador es el detonante de la acción que espera a continuación. Y el suscriptor es quien está escuchando y esperando que se lance este evento para ejecutarse. En Scratch, los eventos son los bloques de color amarillo. En nuestro mosquito tenemos dos eventos. El de hacer clic en la bandera y el de hacer clic en el mosquito. Los bloques con la parte superior redondeada son los suscriptores. El publicador es la acción de hacer clic sobre la bandera verde o sobre el mosquito. Nuestro código también puede publicar mensajes. Dentro de la sección eventos, tenemos el bloque enviar mensaje, que sirve para esto mismo. La publicación de mensajes nos sirve para sincronizar acciones en diferentes partes del código. Si queremos que después de que suceda la acción A, que en este caso sería hacer clic en la bandera, se desencadene la acción B, lo único que tenemos que hacer es publicar un mensaje al que el bloque de código B esté suscrito. Aquí sería decir hola. Más adelante, Adrián os mostrará un ejemplo de esto mismo.